Hola, si. Si, el final de Exit de Pride. Nos metemos aquí también. Si no... ¡Noite, chica! ¡Noite, chica! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¡Hola! ¡12 de hoy! 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 Es una memoria de este semestre que hemos tenido en el suelo de Kourou. Y ese español... No, porque no sepa el finlandés. No sé mucho finlandés. No tenéis años. Y bueno... Tenemos de todo hoy. Como ya he dicho, voy a recapitular el semestre que hemos tenido hoy en el suelo de Kourou. Nos hemos movido. Nos daré el motivo de por qué nos hemos movido hoy a... a... a ser español. Sabéis que antes estábamos en la escuela sueca. Eh... No habido malos rollos. Nada, nada. Solo que no nos dejaban el wifi. No... Estábamos ahí en clase y no nos dejaban el wifi. El wifi es el internet. Como que lo sabéis... No teníamos el internet y no podíamos estar ahí tranquilamente en clase. Bueno... Es un chiste que tenemos en nivel de clase. Bueno... Sin más dilación, voy a presentar a... a quien le ha vido una vez. A la cura luterana, Casi Pafa, que estuvo aquí... eh... Casi Pafa, que estuvo aquí... eh... Casi Pafa, que estuvo... eh... hace dos meses en... eh... ...es la ciencia Estatio, que estuvo aquí... ...que haces una vez. � o no se me ha hecho maravilloso. Shio, y... ¡S Dominare! Aplausos. Muy bien. Eh... Si, bueno. Eh... Eh... S Iaq. Eh... El Sol y Kun nos van a acompañar en esta interpretación, por favor. Los de Flores, aquí, por favor. El Sol y Kun nos van a acompañar en esta interpretación. Un aplauso para ella. 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 Ahora, como no puede faltar, el tiempo. Como esto será, voy a hacer el tiempo en Irlanda en los próximos días. Sabéis lo que representa esto, ¿no? Bien, esto es bien. Habéis visto lo que significa esto, ¿no? ¿Quién me lo ha hecho limpiendo esto? Vale, mira. A ver, es que habéis tenido que abrir la pala. Vamos, que va a arreglar mucho. Y ahora, una de las últimas actividades culturales que hicimos, más culturales que es la dirección informativa que hicimos, en Finlandia nos estuvo comentando sobre las normas, qué hacer a la hora de manejar la bandera finlandesa. Yo me quedé abrumado porque tenía un montón de normas. Aquí en España no cuidamos tan bien nuestra bandera. En Finlandia hay maneras de recoger una bandera, hay que hacerla en una forma, en un proceso. Luego, también, si sería rota la bandera, tienes que cortarla. Bueno, tienes que volver a coserla. Si está muy rota, tienes que destruirla. Tienes que cortar y no puede parecer que está rota. Aquí, por cierto, tengo mi bandera finlandesa. Está un poco rota. Aquí me vais a perdonar porque no sé qué hacer. En realidad se entera de que está rota la cabaste de manchas y… ¡Eh! ¡Polidia! Hemos accedido en la llamada de un agrónimo y nos han dicho que tienes una bandera rota. ¡Que va! 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 Muchas gracias a todos. ¡Muy bien! Gracias.